Un hombre de 40 años fue vinculado a proceso luego de que la Procuraduría General de Justicia Capitalina aportó los datos de pruebas suficientes que lo relacionan con una privación de la libertad en agravio de una empresa y del conductor de un camión cuya mercancía pretendía robar. Refiere el denunciante que la mañana del 14 de diciembre prestó sus servicios para trasladar 75 bultos de ropa de una empresa ubicada en la colonia Industrial Vallejo, Delegación Gustavo Amadero, rumbo al Centro Histórico. Al circular por la calle de Sebastián Bach, esquina con circuito interior, una camioneta Mazda color rojo le cerró el paso y se bajaron dos sujetos armados quienes se dirigieron a la víctima y a su acompañante. Tras apuntarles con las armas, les ordenaron a los agraviados que se bajaran del camión de la marca Kodiak modelo 2000 color blanco y enseguida se acercó el imputado quien ocupó el asiento del conductor y arrancó el vehículo. Mientras tanto, a los ofendidos los subieron a los asientos traseros del Mazda y ahí les dijeron que se agachaban y que no los vieran. No obstante, observaron que dentro del automotor se encontraba un cuarto copartícipe del lado del volante. Una vez que los dos sujetos que les apuntaron con las dos armas se subieron también a la camioneta, comenzaron a circular por varias calles de la colonia mientras uno de ellos se comunicaba vía telefónica con el inculpado, a quien le preguntaba si todo iba en orden. Minutos después, el imputado le colgó, por lo que decidieron bajar a las víctimas de la camioneta en la colonia Panamericana, ubicada en la misma demarcación. Enseguida, el agraviado se comunicó con otro de sus empleados, quien le dijo que los elementos preventivos ya habían recuperado el camión con la mercancía y que detuvieron al hombre que lo conducía. El agente del Ministerio Público de la Fiscalía Central para la Investigación del Delito de Robo de Vehículo y Transporte inició la carpeta de investigación correspondiente y dio intervención a los elementos de la Policía de Investigación, así como al personal de la Coordinación General de Servicios Periciales para la elaboración de los dictámenes. Dentro de las diligencias ministeriales practicadas se logró establecer que el inculpado cuenta con antecedentes penales por los delitos de abuso sexual en agosto de 2013 y daño a la propiedad en mayo de ese mismo año. Con los datos de prueba integrados a la carpeta de investigación, el representante social determinó el ejercicio de la acción penal contra el imputado y dejó un desglose del expediente para continuar con las indagatorias del caso y la captura de los demás participantes. En la audiencia inicial, el juez de control calificó como legal la detención, vinculó a proceso al imputado y le fijó prisión preventiva oficiosa, por lo que fue ingresado al reclusorio preventivo varoniloriente, donde será juzgado por el delito de privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés para cometer el delito de robo. De ser declarado culpable, podría alcanzar una sanción de hasta 80 años de prisión. Gracias por ver el video.